Don Pedro Rey tenía tres hernias discales en la zona lumbar y por más de 30 años padeció las molestias que en los últimos tres fueron insoportables. Si están enfermos tienen que venir aquí antes de que les metan cuchillo, definitivamente. Porque Don Pedro Rey llegó al centro de la columna vertebral, donde recibió el tratamiento del Dr. Eloyobando Sanders, el que elimina las hernias discales, sin dolor y sin cirugía. Me costó menos, me ahorré como más de 100 mil pesos, me ahorré y aquí estoy. Esta es la historia. La pasión de Don Pedro Rey es la música. Es un cantante jubilado dedicado a transmitir a los jóvenes su pasión por las artes. Pero una lesión en su columna le cambió la vida. Hace como 35 años, pero nunca, nunca me... Ya ves, se impone uno a vivir con un dolorcito ahí. Pudió muchos años y ya últimamente ya no aguantaba todos los días, ya me dolía todos los días, todo el día. Porque Don Pedro Rey tenía tres hernias discales, una de las lesiones más graves de la columna y que afectaron su vida diaria por completo. Se quitan las ganas con el dolor, el dolor te deja. Al saber que su problema de columna se seguía agravando, empezó a buscar opciones. Y la más común fue proponerle una cirugía, pero su edad lo complicaba aún más. Porque tus gruesos ya no agarran un tornillo bien, ya no los van a agarrar bien. Fue entonces cuando Don Pedro Rey vio por televisión el centro de la columna vertebral y decidió acudir a la sucursal de Guadalajara, Jalisco. Dije, voy a ir allí y vine y me dijo la doctora, pues no tienes que operarte, aquí podemos ayudarte. Y ya cuando vine aquí es porque ya no aguantaba el dolor, ya era todos los días. Y a partir de la tercera sesión empezó a sentir una mejoría. Y al momento de la entrevista y sin concluir su tratamiento, explicó a Tercer Milenio que los resultados son evidentes. Como ahorita, no me duele nada. ¿Hay un antes y un después en su vida con el tratamiento de este centro? Sí, claro, una manera de hablar más con mi mujer y todo. Incluso hoy Don Pedro Rey bromea con su salud porque sin el dolor hasta la alegría regresó. El brazo no lo podía, tenía que levantar con la mano. No, ya lo puedo. Me truena como, por la vejez, ¿no? ¿Verdad? Pero ya no me duele, lo puedo. Así, lo ponga. ¿Lo recomendaría? Oh, ampliamente. Y aún sin terminar su tratamiento en el centro de la columna vertebral, Don Pedro Rey no duda en recomendarlo. Yo veo aquí muchos jóvenes, jóvenes, que digo, oye, ¿qué te pasó? No, pues eso. Le digo, pues qué bueno que vienes ahorita porque yo de joven me lastimé. Y dije, pues estaba uno joven. Pero ya después de 20 años, ay, papá, ya no, no. No, que se cuiden ni si les duele antes de operarse que vengan aquí mejor. Y agradecido por los resultados, insiste en no dejar pasar tiempo, no acostumbrarse al dolor y mejor acudir con el doctor Eloy Obando Sanders. Si están malos de su espalda o les duele algo, vengan a la clínica de la columna vertebral. Los va a ayudar, estoy bien seguro que los va a ayudar, los van a sentir bien. Un éxito más del tratamiento Bando Sanders, el que elimina las hernias sin dolor y sin cirugía. La clínica de Guadalajara se va a cambiar a un lugar donde vamos a ofrecer mayor comodidad al paciente que viene con dolor de espalda. La dirección es Avenida San Ignacio 123, cerquitas de la Glorieta de Chapalita.